Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Con latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna a viernes comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo La palabra secreta señores es planificación Ya se encuentra con nosotros el señor Juan Menéndez Quien nos cuenta como planificar el costo de la educación universitaria de nuestros hijos Así que vamos a verlo porque aquí ni llorar es bueno Adelante ¿Cómo planificar los costos de la universidad? Eso se debe estar haciendo muy temprano El costo de la universidad es altísimo estos días A no ser que el estudiante tenga una buena beca, etc. Pero de todas maneras le va a costar mucho dinero Se recomienda a los padres de que el muchacho está bien pequeño Que se haga un plan para eso, un plan de préstamo estudiantil No necesariamente de préstamo estudiantil Sino un fondo para usarlo más tarde El préstamo estudiantil en este país ya llega como a 3 billones, trillones de dólares En este momento que va a ser la próxima crisis, en mi opinión, la próxima crisis financiera Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino, everybody está junto conmigo La comunidad completa, siempre al día dando la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo